¡Yo presenta! Depende de lo que te vende tu amiga, doña borrachera La mía se enciende con pandero en mano, Jesús y una reina valera Y lo mío no pasa, es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Y lo mío no pasa, es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera de llenar ese vacío pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo con hacerlo pero que tiene de bueno Tú te embriagas y te amaneces hasta perder el control Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando y era una escalera la que yo veía No hay Dios tan grande como tú Alabando a Jesús la luz que te alumbra Pa' que no hay demás en sombra En esta fiesta solo si un hombre se nombra Suena el pandero con los metales Y estos son los parinderos que te costan Lo mío no pasa y es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa y es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba Tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba La luz de nosotros es Jesús Nos juntamos dos o tres en su nombre Hay poder Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Y era una escalera la que yo veía No hay Dios tan grande como tú Yo te invito a su casa Allí es donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa La cruz abraza En amor su mensaje se basa Y en lo que permanece lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya La hacemos de otra manera Tú vives bebiendo en las rocas Yo vivo en las rocas certeras Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pan de los hermanos Jesús y una reina valera Lo mío no pasa Y es para siempre Y empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Lo mío no pasa Y es para siempre Y empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Murillo Roger Hit Music Lo de nosotros no pasa Esto es para siempre Gózalo El espacio Artículo Gracias por ver el video.